Bueno, Ambrosio, hemos estado esperando este reportaje como Cosa Buena, quien dice. Se ha hablado mucho aquí de eso. Así es, los lugares y objetos comunes pueden contener miles de gérmenes e incluso que no los vemos, normalmente nos exponemos sin tener la menor idea de la cantidad de bacterias que están presentes. Nuestra colega Patricia Hurtado de Mendoza salió a averiguar y a investigar dónde se ocultan los microbios y tenemos ahora su reportaje especial, Peligro Invisible. Usted echa gasolina, saca un poco de dinero y manda un mensaje por su iPhone, todo antes de agarrar el carrito de compras para hacer los mandados. ¿Sabía que acaba de tocar algunas de las superficies más plagadas de gérmenes en lugares públicos? Los médicos advierten que en esta temporada de influenza es demasiado fácil exponerse a esta y otras enfermedades y que su transmisión tampoco es difícil. Puede estornudar en la máquina de distiel, puede estornudar en el carrito de Poblix. Esa bacteria o ese virus, mejor dicho, se queda ahí. Viene la próxima persona, toca el carrito, se toca la nariz, se toca el ojo y ya se transmitió la enfermedad. Los expertos dicen que saber dónde están los riesgos más altos ayuda en la prevención. Por eso salimos en nuestra comunidad a buscar muestras. En una bomba de gasolina, en un cajero automático, en el asa de un carro de compras y en un teléfono celular. Utilizando placas de Petri, los platillos que se usan en los laboratorios, esperamos a ver si crecían las colonias de bacterias. Después de cinco días, estos fueron los resultados. En cada uno de los cuatro platillos se pueden observar varias colonias de distintas bacterias. Según los científicos, las más típicas en los lugares comunes son los diplococos, los estreptococos y los estafilococos. Y, créanlo o no, las bacterias fecales, como parecen ser estas del mango de la bomba de gasolina. Y la evidencia no incluye los virus que pueden vivir por días fuera del cuerpo. Cuando se trata del flu, se recomienda la vacuna estacional todos los años, pero hay otras formas de prevención para esta y otras plagas. Si toca un ATM, límpiese las manos después con el pomito de sanitizer que tenga alcohol. Si va al Publix, use las toallitas que le dan para limpiar el carrito. Si va a la gasolinera, use los guantes que le dan. Y muy importante, no tocarse la cara. Y en cuanto llegue a la casa, lávase las manos. Y es que el médico afirma que ese simple acto de mantener las manos limpias es la manera más fácil de prevenir la mayoría de las infecciones. Patricia Hurtado de Mendoza, Noticias 23, Univisión.